Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar una aplicación que os va a permitir saber qué personas visitan vuestros perfiles de Instagram y también os va a dar algunas informaciones extras que ahora iremos viendo. Pero básicamente lo más importante, por así decirlo, la utilidad más interesante de esta aplicación es esta. Poder saber qué personas de nuestros seguidores, incluso de no, o sea, de las personas incluso que no nos siguen, siempre y cuando tengamos nuestro perfil abierto, podemos saber qué personas nos han visitado, qué día y qué fecha nos han visitado nuestro perfil y también qué fotos de nuestro perfil o vídeos de nuestro perfil han mirado. Así que bueno, si estáis interesados en aprender cómo se haría esto, quedaros a ver el vídeo y es la primera vez que veis uno de mis vídeos. No olvidaros suscribiros al canal para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y también dejadme en los comentarios cualquier duda, cualquier sugerencia y si también os ha gustado el vídeo, dejad vuestro comentario y un like que siempre os agradece. Bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Vale, chicos. Gracias por ver el vídeo. 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 Vamos a ver el vídeo. Gracias por 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 ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Gracias por 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 ver el vídeo. Vale, una vez aquí. Vale, una vez aquí en la página. Vamos a ir aquí donde pone cambio en amistades. Hacemos clic sobre cambio en amistades. Y aquí vamos a poder ver las personas. Los cambios que os he dicho anteriormente. Podemos ver las personas que nos han seguido. Las personas que nosotros hemos seguido. Las personas que han cambiado su nombre. Aquí pues podemos ir viendo toda la información. Vamos a ver. Gente que ha cambiado su nombre. Gente que te sigue. Gente a la que sigues. En teoría también hay una opción. Que nos permite saber qué personas nos han bloqueado. Aunque bueno, todavía no he visto ninguna vez que me salga. Se ha llamado bloqueado y tal. Pero bueno, podemos ver aquí las personas que hemos seguido. Las que nos han seguido. Y las personas que han cambiado su nombre de perfil. O cualquier información de ese. Vale, aquí en la opción estadística. Vamos a poder darle lo mismo. Vamos a poder ver a las personas. Que han visitado nuestro perfil. Y qué fotos han visto básicamente. No tiene mucho más. Lo mismo que desde el ordenador. Y bueno compañeros. Esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Suscribiros. Marcamos la campanita. Para recibir las notificaciones. De cuando suba nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.